Tu eres la luz, tu eres la fuerza, magre naturaleza Vas a meter en un mercado de vida vacante Vas a meter en un mercado brbilirim Tú eres la luz, tú eres la fuerza, gracias te doy, madre naturaleza No pido otra cosa más que vivir en ti, hasta que llegue el fin Respeto mis hermanos, los árboles, las aves y demás seres vivos Es tu río la que me baña, me gusta contemplar de tus montañas Tu espíritu siempre me acompaña, gracias te doy, madre, madre tierra Elevo yo mi rezo para que en ti ya no exista guerra Elevo yo mi rezo para que en ti ya no exista guerra Que en ti ya no exista guerra Kinili, kini henga niyo, choalei kuanda Kilai chiko nangi, ni meza shisi heto viikua tenaibi Daga kua eche kua peta, beshpunia kestintz e, he ya, he ni seba nga yi he kua bihna chon He nandali shisi kangu ya na, so geniakotzenle ke nin doli Seni chindi gantai ni chintzu wakau na, tuale kua da, nanaki nangi, nanaki nangi Betu aya ahmeni nga likuiti kua stianka tabi nahi niki Betu aya ahmeni nga likuiti kua stianka tabi nahi niki Likuiti kua stianka tabi nahi niki Betu aya ahmeni nga likuiti kua stianka tabi nahi niki Betu aya ahmeni nga likuiti kua stianka tabi nahi niki Gracias.